¡Para Manuel Belli! ¡Para que baile! ¡Para Karen! ¡Iván! ¡Iván! ¡Para Boa Cecilia! Apaga la luz, te dijo al pasar Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Pero no podía entender, por qué no se dejaba ver Porque ella lleva un patuaje con el nombre de él Apaga la luz, te dijo al pasar Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Pero no podía entender, por qué no se dejaba ver Porque ella lleva un patuaje con el nombre de él Dime si lo amas a él mujer Dime, dime la verdad Dime si lo amas a él mujer Dime, dime la verdad ¡Para Boa! ¡Para Boa! ¡Para Boa! ¡Para Boa! Apaga la luz, te dijo al pasar Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Pero no podía entender, por qué no se dejaba ver Pero no podía entender, por qué no se dejaba ver Y hazme el amor cuantas veces tú quieras Porque ella lleva un patuaje con el nombre de él Dime, si lo amas a él mujer Dime, dime la verdad Dime, si lo amas a él mujer, dime, dime la verdad Hasta la noche, los días que tú ya no estás Todo un silencio profundo, tanta soledad Duele saber que ahora estás en los brazos de él Todo el cariño que un día prometías tú Fue delitiendo en el viento como hielo al sol Yo me quedaba pensando, yo me quedaba pensando Tan solo en tu amor Sigue aquí, mi voz se besa de llama Dibujándote de salud de lejana Y tú no estás aquí, tú no estás aquí Sigue, sabes bien cuando te recuerda Tu corazón lleno de tristeza Dobrándote, dibujándote ¡Sigue! ¡Sigue! ¿Qué tal? Para todas las enamoradas ¡Sigue! ¡Sigue! ¡ ¡Sigue! ¡Sí! 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 No puedo evitar que tu amor hoy me deje vacío No puedo evitar el dolor que hoy yo llevo conmigo Y esto me sopla caricia y me quema la cara Y huelde de la soledad, hoy se burla de mi alma Porque yo la quiero, pero más la adoro Porque eres mi luz Y lloré y lloré por tu amor, por tu piel Por tu felicidad, que no te dije amor Y lloré y lloré entregándome el alcohol Y algún recuerdo que me hace feliz amor Chiquilina ilusionada, seca tus lágrimas ya No esperen a su llegada, porque nunca más vendrá Pero tiene a otra, a quien amar Pero tiene a otra, que le da todo lo que tú no le das Chiquilina, chiquilina Y hace un tiempo que trato yo de decírtelo Tu príncipe azul ya no vendrá, ya se olvidó Él tiene a otra, a quien amar, con quien soñar Y que de ti no se acuerda más, ya te olvido Chiquilina, chiquilina Chiquilina, chiquilina Es un juego de amor, luz y sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra, con tu gente Has vuelto Merina Lanza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz La, 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 la Has vuelto Merina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La, 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 la La fuerza de tu canto Yo la hice Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Para Florencia Para Lupe Una pequeña fanática de Jorge Meli ¡Nuro! Para José Gallo Todos los amigos de Aña Tuya Para la gente de Viena Que son bien guaracheros ¡Nuro! Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y grito por más que te llamo Todo será en vano Y si es que tienes otro a tu lado Enfrente que no quieres y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Que fácil no has olvidado Oh Marili Oh Marili 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 Si tú estás mía Yo fui de ti Oh Marili Oh Marili ¡Muchas gracias a mi! Amigo ¡Muchas gracias a mi! Y Estela ¡Un saludo muy grande hermano! ¿Tienes que te confías de mi? ¿Dudas tanto del amor que yo siento por ti? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Que mi amor es solamente para ti Que no existe en mi vida otra mujer Que solo tú me enloqueces y me enamoras Porque tú eres en mi vida la persona Por la que soy feliz Tantas mujeres pasaron por mi vida Pero ninguna como tú Tú tienes todo lo que yo siempre esperaba Tú me das todo y me siento un rey Cuantas mujeres pasaron por mi vida Pero ninguna como tú No tengas miedo y dile a tus celos Que yo te amo y siempre estaré junto a ti El día tu cuerpo en aquel callejón Contaba tu tiempo como otros tal vez ni así Yo me acostumbré Los sueños no tienen frontera ni piel El huevo prohibido de tu seducción Y así Yo me enamoré No, 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 no te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar El amor que te di Porque te amo en silencio Revolviendo en tu cuerpo El amor que tú me das Solo sufriré Recordándote En aquel callejón Vendiendome tu amor Vendiendome tu amor Vendiendome tu amor No te puedo olvidar